Estamos de regreso y la fábrica de emprendedores, este segmento me fascina con Sara Lilia Cordero porque es momento de motivarnos, que mejor manera que iniciar la semana diciendo sabes que no hay que tener miedo, emprendamos, esta es la fábrica de emprendedores Hello Sara, buenos días, welcome friend, como estas? Bien aquí emocionada porque me encanta el tema que vamos a hablar de hoy Hoy vamos a hablar de los co-working del mundo, que es co-working para empezar, para ir entrando en calor en el tema Los co-working vale, te acordas que el inicio de año, bueno el primer segmento de este año era que era un co-working y en resumen los co-working son estos espacios para emprendedores donde no solo llegan a trabajar sino también llegan a compartir son oficinas compartidas pero de colaboración Este tema, esta palabra en inglés, una palabra compuesta en inglés, co-working, de trabajar en colaboración Exacto O sea, trabajar con alguien Exacto Entonces si lo ves en español es eso, pues, o sea, trabajar con un socio, con un partner, con alguien ahí Exacto Ahora, ¿cuáles son estos, de dónde te surge esta idea de los co-working del mundo? O sea, ¿cómo, por qué este título? A ver, la fábrica este año inauguró el co-working, la fábrica co-working, ¿verdad? Y yo te había contado en aquel segmento que yo me había inspirado de muchos co-working Y hoy vamos a hablar de los co-working que más me inspiraron a mí y co-working de diferentes partes del mundo que yo he ido conociendo Los que más te inspiraron a vos para poder recibir a ti Por ejemplo, ese co-working, el primer co-working que yo visité en mi vida en el 2012, ese fue en Washington Washington En Washington Se llama Affinity Lab y fue el primer co-working que yo fui Me inspiré un montón porque vi gente sentada en el piso y un ambiente súper casual Y vos sabes que Washington es como una ciudad bien diplomática y la gente es muy seria Claro Pero cuando entras ahí Vos te imaginás que estabas a encontrar al presidente en todos lados Obama ahí Obama ahí caminando por todos lados No, pero vos entras ahí y te lo juro que te inspira un montón cuando ves toda esta informalidad y la gente casual Esa que vemos ahí en México se llama Central y ves los colores, te fijas en los colores y todas las sillas que hay Súper colorido y juvenil Exacto, es súper casual y yo lo visité, ese fue uno de los que fui más recientemente Y aprendí muchísimo de Central porque uno a veces no entiende cómo va a ser esto tan rentable, cómo convertís un co-working en un negocio Y de ello aprendí algo muy importante en que vos buscas cómo hacer alianzas con las empresas grandes también Que las empresas grandes tienen que asumir este rol también de apoyar a emprendedores y de ahí surgen todas estas alianzas también aquí en Nicaragua Ahora, ese que tenemos en pantalla, ¿de dónde es? Ese es de San Diego, se llama Hedahub y me encantó porque se enfoca solo en mujer emprendedora Ese es solo para mujeres, no es mixto Así es, es solo para mujeres, pero también, o sea, no es que no pueden entrar los hombres, ¿verdad? Pero se enfoca en apoyar a mujeres emprendedoras, entonces por ejemplo hay sesiones de mentorías, etcétera, etcétera Enfocados en apoyar y empujar los emprendimientos de las mujeres, se llama Hedahub con H Hedahub, ok Ahora, tenemos otra foto en pantalla, ¿de qué lugar del mundo es ese? Ese es en Barcelona, se llama Makers of Barcelona, que son, digamos, los hacedores, la gente que está orientada a la acción Entonces aquí, digamos, me inspira porque vi un montón de gente jugando y había un 3D printer, una impresora 3D Haciendo un montón de prototipos y la gente estaba súper chilling, pues digamos, creando cosas nuevas Entonces ese tema y ese concepto de los creadores, hacedores, me encantó y me caló un montón Otra cosa que no sale en pantalla también es que tiene una barra, estilo un bar, digamos Entonces el lobby, en vez de ser una recepción, era como una barra donde vos te podías sentar y como un desayunador, digamos Entonces ese formato me encantó Empezar a tomar desde temprano, que es muy importante, no mentira Desde la mañanita Desde la mañanita, con un trago en la mano Ahora, ese que vemos en pantalla, ese me encanta también, lo miro súper cool Ese también en Barcelona Y esas ventanas que están ahí, esas ventanas grandotas, dan a una plaza importante de Barcelona Entonces, si vos la abrís, literalmente escuchas a la gente cantar con guitarra, alguien haciendo malabares Entonces te podés desconectar y te asoma en la ventana y un montón de cosas lindas pasando en Barcelona Ese impacto es de mis lugares favoritos porque yo viví en Barcelona un año, ya estudié la maestría Y yo era parte del equipo del TEDx Y las oficinas del TEDx eran en este lugar Entonces yo fui a ese lugar por todo el año, digamos Y entonces ahí todavía aprendí más de cerca toda esta dinámica, cómo funcionaban los co-workings Ahora, me gusta muchísimo porque vos ya lo estás implementando acá en Nicaragua Te ha ido súper bien, aquel día tuve la oportunidad de visitar esta oficina Y es súper cool, todavía digo yo Y todavía le pregunté lo que la vi Ah, Hazel, ¿y cuándo vas a abrir otro lugar de Managua? Y en los departamentos Vos sabes, ya se están armando planes en San Juan del Sur, en Granada Claro Súper anticipado, digo Claro, es súper cool y tenés que aprovecharlo porque realmente la gente A mí, por ejemplo, me gusta trabajar en grupo Estar con gente cerca, de pronto, mirá y sabes hacer tal cosa Ayúdame con esto Tal cosa, o ver gente, inspirarte de otro lado ¿Cómo ha sido el resultado que has tenido con las oficinas? Lo mismo me preguntan, ¿cómo te digo con las fábricas? Y lo normal es que cuando alguien está emprendiendo, respondas como que Bien, ahí, ahí, vamos creciendo No, mi respuesta es pasamos alegrísimos O sea, porque al final es alegre O sea, los emprendedores necesitan ánimos para sobrellevar todos los retos que hay en el camino para emprender Quitarte el chaco y la corbata Y divertirte lo que estás haciendo Exacto, si no la estás pasando bien y no la estás disfrutando, es muy difícil que vos llegues a superar todos los fracasos, obstáculos y momentos difíciles que hay en la hora de emprender Y eso es lo que se está creando, esa comunidad de gente que son como los cheerleaders, digamos Entonces, las frases que muchos escuchan en la fábrica es como, dale, vos podés, niña Vos hacele, vos trata Entonces, de repente se arman sesiones de lluvias de ideas Y todos son como los porristas, pues, de todos Muy bien Súper importante que sea armado en la fábrica Me encanta, ¿dónde está ubicada la fábrica? Está al lado del Pachamama En los robles de la Academia Europea, una cuadra al lado Me gusta más esa dirección, porque hay mucha gente que quiere decir, espérate, ¿dónde es eso? Ya sabes, para la gente que no anda en tu vida de bacanal El Bunker, el Bunker Ok, entonces, ¿de la Unión Europea? De la Academia Europea De la Academia Europea, perdón Una cuadra al lado Una cuadra al lado, perfecto Es súper céntrico La verdad es que el lugar está lindísimo No tenés idea cómo te quedó yo Así que, una de tus mejores amigas, la Mari Que es muy talentosa Lo diseñó Y me encantó Si nos están viendo, pues, déjame decirte que me encantó Y nada, quedó precioso La verdad es que una gran idea Y todos pueden ser parte de esto Podés pagar Day Pass, que es solamente por el día Podés pagar Medio tiempo Medio tiempo Full time Y vas pagando mensual El costo es súper accesible Tienes un internet buenísimo Así es Así es Bueno, Valeria, nos vemos el jueves con el Facebook Live ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un Facebook Live a las 4 de la tarde El jueves ¿Cuál es la página de Facebook de la fábrica? La fábrica Ni, en Facebook La fábrica Ni El jueves a las 4 de la tarde Vamos a estar en vivo, directo con un Facebook Live Y voy a estar acompañando a la Sara Así es A celebrar el primer año Nos vemos el jueves y el lunes aquí en Bosta B Perfecto, continuamos con más ¿Vamos dónde? Justo Que está al otro lado del estudio Justo Velázquez, adelante Sí, 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 sí Vamos a hacer una pausa rapidísimo En la recta final de su revista De Sola a Sola Acompáñanos que tenemos sorpresa ¿Cuándo regresemos?